Y ahora, después de la huelga, ¿qué? Bueno, esperar la respuesta del Gobierno. Esperemos que escuche el clamor de la calle y el clamor de tantos trabajadores y trabajadoras que no quieren que le roben más derechos. Lo están manifestando con este apoyo importante a la huelga general. Y a partir de ahí, pues, tenía que reflexionar y retirar la reforma laboral, que es el mayor ataque que se le ha hecho a la clase trabajadora en todo el periodo de la democracia. Y a partir de ahí, pues, sentarse a negociar con las organizaciones sindicales, no sobre la base de esta reforma, sino sobre la base de la IRP que se sentaron en el Congreso de Diputados a raíz de la reforma anterior. Y si no quieren ser sensibles a la voz de la calle, pues supongo que las organizaciones sindicales seguirán manifestando una línea de protesta, una línea de reivindicación, de manifestaciones. Y nosotros desde Izquierda Unida lo vamos a apoyar sin ninguna duda, porque todas las huelgas son justas, pero esta será probablemente la huelga más justa de la que yo he vivido en nuestro país. Muchas gracias.